SHOWTIME Bueno chicos, estamos de regreso en Mario League RPG Si, estoy hablando algo tranquilo, porque estoy tranquilo Estoy algo cansado, son las 8 y media, 9 de la mañana de un día sábado No había grabado este capítulo, este episodio Así que hice un poquito de farmeo fuera de cámara Dejamos a nuestros queridos personajes en nivel 16 Ahí pueden ver sus stats Y bueno, vamos a ir a... A donde les había prometido el capítulo pasado, vamos a donde ir La universidad De nuevo no traje mi... Aaaaah Que chucha Ya, que cuestión esto Ni que fuera el pedagógico Lusach que tienen la cagá con las protestas Si, vamos a arreglar esta cuestión, nos creemos Los carabineros, que chucha Bueno, vamos a hacer este capítulo sin acordarme de nombres ni de nada ¡Cacletis y ese birro atraparon a la academia! A la universidad, perdón Por la fuerza Y han convertido a los doctores en ma... ¿Qué? ¡Machucha! Batalla obligada O sea, le puedo hacer el kit, así que... Tengo que acordarme como era esta cuestión, porque no me acuerdo mucho Así que lo vamos a matar Pero igual les vamos a hacer el kit Porque... Odio esta... Batalla sin sentido Bueno, en esos... Todos esos monstruitos se está convirtiendo todo lo que... Cacleta convirtió Bueno, y aquí hay un acertijo Esta es una habitación común y corriente Pero... Hay espejos Y ahí hay un rayo Después van a entender el porqué Dejen ver si me acuerdo como era este chiste Porque no me acuerdo mucho Bueno, ahí está el mapa de la mazmorra Y ahí donde está el truenito, si no me equivoco Es donde tenemos que llegar a la pelea con Clacleta Así que por lo lógico Yo creo que... No vamos a terminarlo hoy día, pero bueno Vamos a ver qué es lo que se puede hacer A ver... ¿Qué hay aquí? Nada... Nada... Una puerta... A ver, ya me acordé de dónde estoy Ya... Bueno... Chucha... Luigi... Ayuda a saltar a Mario Gracias... Un jarabe... Una cayampa... Super cayampa... Perdón... Ya... Y aquí está... El rayo... Entonces... ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Aquí... Tienen que apretar este botoncito... Sacar eso... Y... Obviamente... Vamos a exaccionar el rayo... Pero eso es cuando... Lo accionemos... Por ahora no... Lo de la judía... Y todas esas cuestiones... Lo voy a hacer como en un capítulo extra... Porque por ahora no lo necesitamos... No... Es una... ¿Cómo se llama? Es un evento aparte... Pero igual se puede hacer... Puta la agua... Monstros culios... Ah... Qué chucha... A ver... ¿Cómo lo hago para hacerte el kit? Permiso... 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 ¿Es por aquí o no? No me acuerdo... De verdad que no me acuerdo... Hace tanto que no juego este juego... Que de verdad no me acuerdo dónde es... A ver... Vamos a ver si es por aquí... Voy a grabar por si acaso... Si... Si ven eso... Son los monstruos de... Doctor Mario... Vamos a... Solo voy a jugar un rato con ellos... Para divertirnos un rato... Aquí... El chiste es simple... Hay que hacerlos pareja... Y los matas... Porque si los pegas... Y les pegas... Y les pegas... Tienen una cantidad de HP... Impresionante... Así que... Lo más fácil es solamente hacerle eso... Bueno... Eso es un matras... Dice... Fray Larín... Pero... Es un matras... Para los que sepan de química... Saben lo que es un matras... Bueno... Ese va a ser el único enem... Los únicos enemigos que les voy a presentar... Son pocos... Ya que hay aquí... Ah... Ya... Este es una... Universidad... Que es donde hacen todas las... Cosas del juego... Los ítems y demás cosas... Aquí por ejemplo... Hay un cuadro de Mario y de Luigi... Pero no tiene monedas... Ahí están creando esos cuadros... Que más es aquí... Aquí por ejemplo... Es un bloque de Mario 64... Esto es un bloque de Paper Mario... Y aquí... Falta un bloque... Pero no hay bloque... Ese es un bloque de Mario World... Y ese es un bloque de Mario Bros... Y ahí están... Hay un bloque que están haciendo... Que es el que falta aquí... No... Ahí hay otro camino... Que hay aquí... Ah... Y aquí están los futuros bloques... Que se van a venir... Y no es chiste... Por ejemplo... Esto es un bloque numerado... Ahí... Le pego... Le pego... Le pego... Y ahí es como... Aparte de llevar contadas... Cuantas monedas tienes... También eso implica... La velocidad que va a estar... Atrayendo el bloque... Y así podría seguir... El resto de mi vida... Pero ya... Ando aburrido... Así que ya... Chao... Y este... Es un Mario y Luigi... Pero... Junto... Así que vamos... Mario... Luigi... Luigi... Mario... Como que va sorteado... ¿Cachai? Es distinto a los otros... Entonces... Luigi... Mario... Ya... Me aburrí... Ya... ¿Qué más hay aquí? Nada... Nada... Ya... Ahí es solo como para... Que conocieran un poco... El mundo de los bloques... Seguro que no hay nada... Yo me acuerdo que había algo aquí... No... 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 No hay nada... Tiene cara que no hay nada... No... Bueno... Vámonos de aquí... Entonces... ¡No era por aquí! J... Tomando caminos equivocados... De tiempos inmemoriales... Parece que era por aquí... Ya... Ya... Permiso... 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 Ya... Hágale el kiten a todos estos personajes... Ahí hay otro camino... ¡Ah, ya! A ver... Vamos a ver qué hay para acá... Permiso... ¡Ah! Uno de los cuadros que les dije... Pero este sí tiene moneda... Ya... ¡Vota la weá! Que me equivoco... Mario... 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 Luigi... Mario... Luigi... Luigi... Mario... Mario... Luigi... 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 Mario... Ya... Suficiente... A ver qué hay aquí... ¡Ah! Lo mismo... Los cuadros que les dije... Ese... Ese... Eh... Ah no... Pensé que era del otro... Ya... Una gallampa... Y eso... Y aquí... Debería haber algo... No, no hay nada... Ya... Un... Un cuarto con cosas nomás... Ya... Sigamos por aquí... Ese... ¿Qué se tomó? Se tomó una Red Bull... Que no tenía histérico... Ya... Tengo que irme por ahí... Pero... No tenga la luz encendida... ¡Ah God! ¡Te voy a hacer el quite! Ah chucha no... No te puedo hacer el quite... Porque ellos son... Los yoyos... Bueno... Yo les digo yoyos... No me acuerdo como se llaman... ¿Se dan cuenta? Tienen dos pelotas... Una roja y una verde... Al ser... De dos colores... Cuando tiene su yoyo rojo... Le pega a Mario... Y el verde... A Luigi... Es como... Lógico... Hermanos yoyo... Está bien... Algo así se llama... Oh... Acaba de subir su poder de ataque... Mario... Aquí me voy a concentrar... Ya... Murió un yoyo... Luigi... Mario... Muere... Y sigue subiendo su poder de ataque... Pero igual te lo puede hacer el quite... Así que no importa... Muere... No le puedo hacer el quite a esa cuestión... Ya... Y... Terminamos contigo... Un poquito de experiencia... Un champi... Que no me sirve de mucho... Y sigamos por aquí... Ya... ¿Qué más hay aquí? Ah... Y este cuarto... Me lo tengo que memorizar... A ver... Traten de acordarse conmigo... Azul... Rojo... Azul... Rojo... 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 Azul... Azul... Rojo... Azul... Rojo... Ya... Y hay otro cuarto que es igual a este... Y hay que hacer esto mismo... Ya... Concha... Concha... Ese es el código... Azul... Rojo... 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 Ya... Y ocurre que tenemos que dejarlo... Así... Ay... Anótelo por favor... Porque a mí se me va a olvidar... Rojo... 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 A ver... Rojo... 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 rojo 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 azul azul ¿así era? parece que sí y listo se activó el rayo te voy a matarte con el rayo pero ojo hay partes que todavía no están abiertas, entonces vamos a seguir el camino del rayo y terminar de arreglar eso porque hay que dar vuelta por ejemplo ese espejo está bien pero este espejo no está bien entonces hay que girarlo y para girar al espejo hay que hacer cosas sigamos aquí ¡qué atroz! estos buenos son estresantes vamos de aquí permiso ya, vamos a grabar guardar y seguir sí bla 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 me importa no, pelota ya, un cubo ¡ay! este puzzle me acabo de acordar de este puzzle a ver, déjenme empezar vamos a empezar por la primera parte del puzzle si escuchan el celular sonar es porque sí la gente me habla entonces no queda de otra que escuchar eso ah, no se puede pasar por aquí ya no sé cómo era ah ya vamos a partir con mini Mario mejor se ve entonces entonces ya le pego abre esa puerta Mario queda encerrado ahora Luigi viene para acá le pega Luigi queda encerrado pero Mario tiene un cubo y ¡salta Mario! ¡cuchetumari! ya me voy a quedar un poco callado porque aquí me voy a concentrar espero que salga ahora bueno se se dieron cuenta ya lo hice se abrieron las puertas así que salgamos de aquí mejor será pero antes de ir a buscar a Luigi vamos a hacer esto nosotros solos exacto sigue Mario sigue Mario sigue Mario y si no me equivoco tengo que irme por aquí hola Luigi tengo que irme por aquí a ver hay una puerta ¿cierto? ya tengo que irme por aquí por aquí por está la hueá me caí llegamos por aquí por aquí salta salta Mario salta Mario a ver voy a hacer sí voy a hacerlo más corto y si no me equivoco tengo que saltar por aquí y a ver venir por acá golpear esto golpear esto y se abre la otra puerta perfecto ahora salgamos de aquí a ver ¿puedo hacer algo más acá arriba o no? a ver a ver sí podemos seguir por aquí hay más cosas que se pueden hacer no parece que no a ver no no hay nada ajá siempre cuando dicen que no hay nada hay algo vamos a revisar todas las cruces porque algo tiene que haber aquí no no por nada está esa cuestión ahí aunque está bien al medio así que era muy difícil que me salga otro así que vamos a ver si me sale otro si no nos vamos a ir de aquí no no hay nada más a veces solo vámonos de aquí será mejor ya vamos a buscar a Luigi mejor será agrandalo perfecto vámonos de aquí vamos por este barril sacamos a Luigi dentro del barril y vamos con el barril pero ¿dónde teníamos que ir con el barril? eso es lo que no yo no me acuerdo ah me acordé acá y ¿qué es lo que tenemos que hacer? obviamente Mario va a tener que subirse y era dejen acordarme porque siempre me equivoco con los botones no entonces Mario le pega Mario le pega el muro ay Mario es una mierda eso y giramos el espejo y sigue el rayo ¿a dónde va ese rayo? a chucha tenemos que ir a la otra puerta dejémonos de aquí será mejor y vámonos rápido porque si no se me va a acabar todo este maldito episodio en pura hueá vámonos de aquí esto viajó a la universidad que no se le ocurre hacer una cuestión más fácil bueno creo que uno de los puzzles más fáciles que me ha tocado no lo neguemos me han tocado puzzles vámonos de aquí mejor vámonos por el camino del rayo te tiro el rayo ya por ahí no es 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 otra vez oye si me acabo de dar cuenta que estaba tan tan debilitado el el Luigi ya por ahí pasé por ahí pasé por ahí pasé ya sigamos por acá permiso ya entonces ahora tenemos que ir para acá para abajo para seguir arreglando las estupideces ya vamos a agarrar las cosas de aquí nomás el de al medio no porque me voy a demorar mucho así que eso nomás vamos a hacer y creo que si no me equivoco ah ya si no me equivoco hay que hacer lo que hay que hacer por lo menos no es tan difícil esto o creo que no era tan difícil ya si me paro ahí sin un barril me va a quemar por consiguiente tenemos que ir a buscar un barril y donde chucha está el barril ahí abajo así que existen dos maneras de llegar al barril la fácil y la difícil vamos a hacer entre definitivamente definitivamente algo me pasa que ando ando desconcentrado yo creo que tiene que ser el sueño es lo que yo pienso porque no puedo estar tan debilitado vámonos de aquí mejor será ya entonces ya que estamos aquí Mario por favor pégale ahí tenemos un barril pero el problema va a ser el siguiente como arreglamos el barril tiene sus maneras pero después se los voy a explicar ah que me equivoco no era así llego al barril ah me falta el otro barril ya ahora me acabo de acordar porque no me ha resultado así o saldría que me falta algo entonces vamos a buscar el otro barril a ver ya no es así un poco es así a ver no tampoco es así idiota era eso desde un principio ya y pégale Luigi por fin ya estuve peleando estúpida media hora puras weas que no tenía que haber hecho y ahora cuando las hago bien le mando cagazos cierto espérate siento que hay algo ahí al otro lado vamos a ver algo aquí primero ah ya no se puede pasar perfecto pégale Mario andate este es un puzzle ¿qué había que hacer aquí? ya para acá para acá no para acá para acá no ahí hay un enchufe porque hay un enchufe ya que había que hacer aquí hasta la hasta la misma música me dice es como bueno andate puro guayando ya vámonos de aquí por acá por acá por acá por acá por ahí no por acá por acá por acá y por aquí parece que sí y un botón y ahí está el estúpido segundo barril la chucha ya vámonos de aquí será mejor ya no hay nada más que hacer ya Luigi agrándame sí vamos chao chao con toda la mierda Luigi ya vámonos de aquí yo me acordaba que algo me faltaba pero algo me dice que ese barril no va a resistir bueno si resiste genial si no no achícate a ver ah ya si resulto what otra vez a la wea Mario te va a tocar pasear un rato ay dios mío ya algo me acordaba que tenía que ver esa cuestión permiso tu mare me equivo salta 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 Mario ¿sabís saltar o no? sal ya no sabís saltar definitivamente no sabís saltar ni una agua y vámonos por aquí si sé que estás ahí y ahora vamos a jugar Donkey Kong pero pero juega no juguís como Adam Sandler de la película Pixels hasta la wea ya Adam Sandler salta me voy a concentrar mejor salta salta si me pega ya Sam Sandler salta por la chucha está la wea salta 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 los barriles de Donkey Kong ya listo un botón ya y si si entendimos barril de Donkey Kong de Luigi ya perfecto ya y y eso era la wea está la estupidez grande por la cresta y todavía aquí hay una puerta apuremonos mejor será ay si se quieren tanto el par de hueones ya vámonos de aquí será mejor no estamos demorando más que la cresta me tica que este video va a quedar como de media hora ya sigamos el rayo conchito ya veo ya veo que me meo que me meo que me meo que me meo mal con los otros personajes bueno yo y mi mala cuea agua ah ya aquí ya me acordé se acuerdan que en un capítulo pasado eh teníamos que pegarle a Mario y tirar unas bolitas de agua a unas cuestiones bueno aquí es exactamente lo mismo usted llega hay un ratón eléctrico y lo único que tiene que hacer es pegarle a Mario y dispararle y así sigue la corriente así que sigamos con esto no gasten a Mario sugerencia y ya que tenemos todo listo y dispuesto nos podemos ir ya Mario botenle el agua para que saque más fácil todo ya por fin terminamos este estúpido puzzle y nos podemos ir a la segunda parte de este enredo si no me equivoco era este cierto este que ha cambiado correcto y así ahí se abre la puerta del sol mientras tanto ya está todo listo bruja jiva caqueta la voz de picha está lista para despertar estar bien estar bien el judía estar bien estupendo vive que yo es birro ha llegado el momento de poner por fin al mundo a mis pies en las manos de la bruja más maldada bueno chicos les voy a dejar aquí porque lo que viene es algo épico así que cuídense chicos que estén bien nos vemos en el próximo capítulo disculpen la grabación que está como las weas y yo tengo que esta como las pelotas pero se lo merecen cuídense que estén bien el próximo capítulo es el próximo sábado llegue o no Geometry Dash 2.0 por eso estoy subiendo este sitio de los sábados vamos a seguir con Mario RPG cuídense que estén bien adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.